Arturo González, presidente de Andesoria, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, nada mejor que algo tan festivo como un desfile, más solidario, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que es una actividad que, bueno, con este año ya son cinco años que lo vinimos haciendo. Los chicos especialmente ilusionados porque se sienten muy protagonistas, el tema de la moda de por medio y, bueno, y todo el arte que con ello conlleva. Y la verdad que encantados de estar aquí y, sobre todo, pues con un componente que es la solidaridad, que también prima. Todos los beneficios van a ir a Andes. ¿Y Andes en qué los quiere destinar este año? ¿Qué objetivo tiene con ellos? Pues, hombre, sobre todo nosotros tenemos una palabra que es nuestro leitmotiv, es la integración. Esa integración pues se consta de las actividades deportivas y las actividades socioculturales que venimos haciendo ya desde hace muchos años en Andes. Pues para seguir haciéndolas y mejorándolas en su caso. Oye, ¿cómo ha sido la preparación con los chicos estos días, este momento? ¿Cómo lo han vivido? Bueno, pues, hombre, ya tienen su experiencia, pero ahora estábamos hablando y siguen poniéndose nerviosos. Hombre, la verdad que ven mucha gente y la verdad que están encantados. Es gente que todo lo disfruta, que todo se lo lleva a su máxima expresión y eso es lo que la verdad que a los que formamos Andes nos dan ganas de seguir trabajando en esto. Te imagino cuando se ve esto lleno todavía dan ganas de seguir. Todavía no, nada, habrá que buscar. Bueno, estamos encantados con los de Casino, pero yo creo que podríamos incluso volverlo a llenar. Ahora me encanta un día de chica, un día de chica, la diseñadora. Ya que en música tenemos con la corporada popular. Gracias. 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 ¿Puedo poner un par de ejemplos de alguno en concreto y me explicas? Sí. Pues, por ejemplo, podemos ver a Isiar, que lleva un vestido muy pegadito, corto. Entonces le hemos puesto una pamela, de las que llevan ahora el ala hacia abajo, que se llevan muchísimo este año. Un poco tendencia, lo que son las alas hacia abajo. Y luego también nos podemos ir a las dos, a Lara y a Verónica, que llevan las pamelas de paja, sobre todo súper grandes. O sea, lo que nos vamos cada año es a más grande todavía. Llama la atención tan grande, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que semejantes vestidos, unos buenos vestidos, acompañados de los complementos, la verdad que lucen el doble que si no llevas nada. Muy bien, Blanca, pues vamos a seguir con el desfile. Muy bien, muchas gracias. 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 ¿Cómo queda ese desfile de vestidos largos? Estoy con Raquel. Hola, ¿qué tal? Bueno, Raquel, ¿qué tal va el desfile? ¿Qué tal? Pues bien, muy bien, muy bonito. Supongo que a la gente le haya gustado y le esté gustando. Y ahora el próximo es con los vestidos largos, pues para que veáis un poco la variedad que hay en vestidos largos, de cortos largos y con los tocados tan bonitos que para los vestidos largos pues vienen un poquito más los tocados y los accesorios de la cabeza pues un poquito más pequeños. Para que destaque el vestido, ¿verdad? Para que destaque el vestido. Oye, yo que no tengo ni idea de moda, ¿qué se lleva este año en vestido largo? ¿Me puedes poner algún ejemplo o algo que me puedas destacar? Pues mira, mucho se lleva el corto largo, el tema de corto volanteado para detrás, este viene muchísimo y por la espalda viene mucho, date la vuelta, la espalda todas al descubierto. Y luego el tema de vestidos largos con volúmenes ajustados, cualquiera de ellos ajustados en cintura y son muy bonitos, a mí me gustan mucho. Y luego el tema este de flores, muy desenfadado, más, estos son como más elegantes y esto es como un poquito más desenfadados. Y además aquí si se enseña con un motivo solidario mejor no. Hombre, y eso sobre todo, que lo hacemos sobre todo por eso. Pues nada, vamos a ver esta parte del desfile. Vale, gracias. 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 Bueno, termina este intenso desfile, Elisa, un éxito, ¿no? Pues sí, la verdad que este año ha sido, sobre todo lo que has dicho, muy intenso, la gente muy, muy contenta, con muchísima alegría, muchísimos aplausos y bueno, pues ver a los chavales de Ande tan contentos y dando tantos saltos de alegría, la verdad que es una satisfacción. Sí, porque al final al margen de enseñar modelos, de enseñar tocados, hoy un objetivo muchísimo mayor, ¿no? Pues sí, nosotros presentamos la colección de tocados y los vestidos de Roberto París, pero al final el fondo de esto es hacer un desfile benéfico, no solo por el dinero que se saca, sino porque los chavales llevan un mes o mes y medio preparando este desfile, ensayando para bailar y bueno, pues es un entretenimiento que a ellos les viene muy bien. Es una excusa para poder hacer otra actividad y la verdad que estamos muy contentos por eso también. Mucho hemos visto como se lo pasaban en grande, como el público además interactuó y se lo pasaba muy bien con ellos y entrando un poco en lo que habéis mostrado en el desfile, hemos empezado con un par de desfiles de las chicas vestidas de negro, me imagino que para destacar precisamente tocados, pamelas... Eso es, para presentar la colección de tocados de Monte y Canela, bueno pues eso, al final hicimos una marca soriana, Monte y Canela, una marca registrada en la fabricación de tocados artesanales, de sombreros y bueno, pues para presentar toda esta colección, para que lo vean, pues qué mejor manera. Las chicas también nos echan una mano, que al final, bueno pues son las amigas y nos echan una manita y luego pues los chavales de Andesoria, que también han presentado la colección de camisas de Vale 4 y Españolo, que también es una manera de enseñarla y por qué no, no, más, es como decía el presidente de Andes, una forma de integración. Ellos también pueden ser modelos, ¿no? Una camisa de Vale 4 la puede llevar cualquiera. Desde luego algunos han desenvuelto además, muy bien. Además todos esos tocados que hemos visto son vuestros, son originales, son artesanales, como me comentas y además son muy atrevidos, ¿no? Sí, sí, son todos totalmente artesanales, hechos a mano, los hacemos para cada evento, para cada vestido, a juego con el bolso, juego con los zapatos, incluso pues si tienen un trozo de tela de cortar el bajo del vestido, pues esa tela se aprovecha para hacer el tocado, ¿no? Y es todo hecho a mano y todo artesanal. Y además hemos visto primero cómo queréis destacar los tocados vestidas de negro, pero luego habéis querido cómo se verían también esos tocados con vestidos cortos, luego con vestidos largos, ¿verdad? Pues sí, gracias también a Roberto París, a Raquel Lorreo que nos ha dejado los vestidos, pues hemos visto, digamos, los tocados en su salsa, ¿no? Cómo estarían pues en un evento, pues en cualquier boda, bautizo, tantos eventos que vienen ahora, pues así podemos verlos en su hábitat natural, ¿no? Que es como deben estar. Y además los sorianos han respondido, estaba lleno la sala del casino, ¿verdad? Se lo han pasado muy bien, yo creo que es para estar contenta, ¿no? Sí, la verdad que han estado muy contentos porque ha sido todo un éxito, ha habido muy, muy buen ambiente, todo el mundo se ha integrado, pues eso, lo que decían desde Ande, ¿no? Que la integración es muy importante y es muy importante para todos y hemos conseguido integrar a toda la gente que ha venido con los chavales y, bueno, ha sido pues muy familiar y muy, muy, muy divertido, la verdad. Con ese mensaje que nos das, nos quedamos además para repetir el año que viene, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros ya con Andes Soria cada año, si Dios quiere, haremos nuestro desfile. Muchísimas gracias por el desfile, por estos minutos, por contárnoslo aquí a la 8 Soria. A vosotros, gracias. Nada más, aquí termina este desfile, este desfile en favor de Andes. Espero que les haya gustado. A nosotros, desde luego, nos ha encantado. Gracias. Gracias.